¡Hola! Soy Gustavo Navarro. Y yo Jesús Ayala. Es bien sabido que lo que no se mide, no se puede mejorar. Y esta es una realidad que tiene un impacto de millones de dólares en una planta, cuando se trata de mantener la producción al máximo y optimizar las tareas de mantenimiento. Las soluciones Ayalaert monitorean continuamente a las máquinas rotativas en una planta y permiten no solamente obtener valores globales de vibración y temperatura de manera continua, sino también espectros FFT a pedido y automáticamente cuando la máquina entra en estado de alarma. Así que hoy vamos a mostrar cómo obtener FFTs con el Ayalaert. Y cómo esta herramienta nos sirve para interpretar lo que sucede en una bomba centrífuga. Para esto tenemos dos bombas en paralelo, operadas por controladores inteligentes PumSmart. En estos momentos la bomba 2 se encuentra operando al 90% del BEP. Por lo tanto, la vibración en la frecuencia de paso de álabes debería ser relativamente baja. En este caso, la velocidad de giro es 3.500 revoluciones por minuto y el impulsor es de 4 álabes. Por lo tanto, la frecuencia de paso de álabes es 14.000 ciclos por minuto. Con la app seleccionamos el sensor, vamos al menú, opciones avanzadas y podemos pedir la FFT. El aplicativo solicita el sensor que mida las vibraciones durante 20 segundos. Y el mismo sensor realiza el algoritmo FFT, enviando luego el archivo con la forma de onda y el espectro FFT a la tablet. Quiero destacar que esta es una de las formas de obtener la FFT. Probablemente lo más útil es la obtención de FFTs que el Ayalaert realiza automáticamente cada vez que detecta condiciones de alarma. Es decir, justo cuando tenemos una mala operación o una falla en el equipo que amerita una alarma, el sensor le toma la foto al problema. El aplicativo nos muestra la FFT y efectivamente vemos amplitudes relativamente bajas de hasta 1.3 milímetros por segundo. Tomemos nota que en la frecuencia de paso de álabes la amplitud es 0.5 milímetros por segundo. Por otra parte, siempre existe algún nivel de desbalanceo que se aprecia a la velocidad de giro. Pero en este video queremos concentrarnos en temas hidráulicos. Veamos ahora el espectro de la operación con la descarga bloqueada. Cerramos la válvula de descarga y tomamos un nuevo espectro. Ahora vemos que estamos al 0% del VEP. Vamos a observar en la FFT que la amplitud en la frecuencia de paso a la vez ha aumentado de 0.05 a 0.08 milímetros por segundo. Esto se aprecia mejor mediante la AI Platform, que concentra la información de todos los sensores de la planta en un mismo sistema de gestión de activos. Al seleccionar dos FFTs, una cercana al VEP y otra en Shutoff, podemos ver que la amplitud en la frecuencia de paso a la vez justamente aumenta, como se menciona, de 0.05 a 0.08 milímetros por segundo. En cambio, la amplitud a la velocidad de giro se conserva. Esto se debe a que esta frecuencia manifiesta el desbalance inercial de la bomba, el cual no se afecta por las condiciones hidráulicas que cambian. Veamos ahora el espectro de la operación cuando se presenta cavitación significativa en la línea de succión. La cavitación sucede cuando la presión en la tubería de succión o dentro de la bomba cae por debajo de la presión de vapor de líquido, por lo que éste comienza a vaporizar. Se forman burbujas que luego implotan al llegar a una zona de alta presión dentro de la bomba. Esto a su vez genera impactos en el impulsor y la carcasa de manera caótica. Uno esperaría encontrar amplitudes a diferentes frecuencias, típicamente más altas que la frecuencia de paso de álabes. Efectivamente, la FFT que tomamos muestra un perfil similar a una cadena montañosa, entre 15.000 y 33.000 ciclos por minuto. En este caso, con amplitudes de hasta 0.04 milímetros por segundo. Finalmente, queremos mostrar la misma condición de operación cercana al BEP que vimos al inicio, pero esta vez a 2.460 RPM. Jesús pidió una FFT. Veamos ahora lo que obtenemos usando la EYED platform. Podemos notar que el primer pico se ha desplazado de 3.500 CPM a 2.460 CPM. Y que el pico en la frecuencia de paso de álabes pasó de 14.000 a 9.840 CPM, algo lógico, manteniendo la linealidad con la velocidad de giro. Sin embargo, algo más interesante es lo que sucede con la amplitud, cuya reducción debería ser cuadrática. Veamos una comparación entre estas dos FFTs tomadas en experimentos anteriores. A la velocidad de giro, la amplitud pasó de 1.3 a 0.06 milímetros por segundo, lo que comprueba la relación cuadrática entre las amplitudes. Haciendo un paréntesis, las vibraciones tienen un impacto decisivo en la vida útil de un equipo. El uso de variadores de velocidad en máquinas rotativas es algo que siempre debe evaluarse. El análisis de vibraciones es un tema muy amplio y apenas hemos tocado la superficie en este video. El ILR2 nos permite hacer estos análisis con una mínima inversión, de manera inalámbrica, con total facilidad y manteniendo al personal seguro, mientras recopila la data de los equipos. Además, con nuestros gateways Bluetooth, la solución ILR2 se transforma en un verdadero sistema de monitoreo continuo remoto, en combinación con la plataforma de inteligencia de activos AYAD Platform. Muchas gracias por ver este video. Para mayor información, pueden ingresar a i-alert.com o hacer clic en los links en la descripción de este video.